En los últimos 15 días, Santa Lucía Tirajana, Pozo Izquierdo, Gran Canaria, se ha convertido en el epicentro del mundo, el deporte del Winsur. Durante estos últimos 9 días, la proyección del campeonato mundial ha sido extraordinaria. Aquí han estado los más importantes corredores del mundo, fieles con Gran Canaria, con Pozo Izquierdo, para la práctica y para la competición de este deporte. Pero la organización ha querido ir más allá, y el Cabildo y el municipio están detrás, apoyando una nueva iniciativa. En este momento el Winsfoil y las distintas modalidades ligadas al deporte acuático, al deporte del mar, al viento, a las olas, se van a dar a continuación, y en estos días cita de nuevo en Pozo Izquierdo. Una buena noticia, sin duda, que va a dar continuidad a esa proyección de los valores de Gran Canaria, la diversificación turística en torno al mar, a las olas, al viento, a la capacidad de organizar eventos internacionales de estas características. Una buena noticia, sin duda, para Gran Canaria, para Pozo Izquierdo.